¿Qué pasa con los Dic-Tic? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los Dic-Tic. La palabra Dic-Tic no es una palabra, son dos repetidas y hacen alusión al sonido que hacen estos animalitos cuando están asustados. Pero quienes nos han escuchado dicen que la D suena más como una Z que como una D. Igual a él no le importa, dice que si quiere lo llames TikTok. Los Dic-Tic son antílopes que viven en África, son muy pequeños. Por lo general pesan entre 3 y 7 kilogramos y miden solo de 35 a 45 centímetros. ¿Y tienen 4 ojos? ¿Cómo va a tener 4 ojos oye? ¿Qué mamífero tiene 4 ojos aparte de este? ¿Te la creíste? Ninguno. Lo que ves ahí es una glándula que segrega una sustancia negra que el Dic-Tic usa para marcar su territorio. Aunque parece un ojo, ¿sí o no? A mí también me engañó al principio si te hace sentir mejor. Si tuvieras la oportunidad de ver a un Dic-Dic marcando su territorio, parecería que está clavando su ojo en los árboles. Mueven la cabeza de un lado a otro dejando la sustancia negra que se endurece y de esta forma marcan su zona. Se ha reportado que en los zoológicos las hembras intentan marcar a sus cuidadores en las rodillas. ¿En serio? Hay 4 especies de Dic-Dics que se encuentran en toda África, principalmente en áreas secas y semidesérticas. Los Dic-Dics de Gunther viven en áreas secas del este de África, mientras que los Dic-Dics de Kirk se encuentran en el este y suroeste de África. Los Dic-Dics plateados viven en los matorrales bajos y densos de la costa sureste de Somalia y en el sureste de Etiopía. Y los Dic-Dics de Salt se encuentran en el norte de Kenia y el sudeste de Sudán. Cada una de estas especies tiene múltiples subespecies. Los Dic-Dics no viven en manadas, viven en parejas monógamas. O sea, hembra y macho se ponen de acuerdo para vivir juntos toda la vida. Así nomás, sin casarse. Chupeteza perro. Hay una forma muy fácil de diferenciar machos y hembras. Los machos tienen cuernos de 8 centímetros, las hembras solo tienen su peinadito punk. Como todos los antílopes son animales herbívoros, se alimentan de hojas, principalmente de las hojas y arbustos de acacia. Algunos piensan que acacia es un árbol, pero eso no es verdad. La acacia es cuando te encuentras la vacinica que usabas cuando eras niño y le dices a alguien, Mira, acacia. Pero también acacia es un género de árboles. Se conoce con el nombre común de acacia a muchos árboles leguminosos de este género y también de otros géneros. O sea, son varios árboles, no es solo uno. Los Dic-Dics están muy bien adaptados para vivir en el desierto. La estructura de sus hocicos es más grande de lo que necesita su nariz. Hay muchos pliegues que están húmedos y hay aire seco que entra por estos pliegues. Es similar a cuando estás sudando y el aire sopla sobre tu piel evaporando el sudor y te enfría. ¡Qué asco! El hocico del Dic-Dic enfría la sangre inmediatamente antes de que llegue al cerebro. Además no requieren mucha agua para sobrevivir y tienen riñones de alto funcionamiento. Rara vez orinan y sus heces son diminutas e increíblemente secas. Pero igual se lo comen. Sí, no importa que puedan correr a casi 42 kilómetros por hora. Los Dic-Dics son cazados por grandes felinos, chacales, lagartos, hienas, perros salvajes, pitones, aves, rapaces y hasta humanos. ¡Qué abuso! Tal vez estás pensando que porque tienen varios depredadores están en peligro de extinción. Pero no. A veces las cosas no son lo que parecen. Por ejemplo, mira, esto parece un gatito tierno. Pero en realidad es el pecho de un perro. Así como esto, que parece que no es lo que es. Los Dic-Dics son de menor preocupación. Tal vez también puedas estar pensando que como son tan pequeños como un gato doméstico puedas tenerlos como macotas. Pero tampoco. No están domesticados. Además, tienen patitas diminutas y delgadas que serían propensas a romperse en madera o el piso de tu casa. Muy aparte de que tienen una naturaleza asustadiza. Así que si se asustan, huirán y podrían lastimarse. Además, recuerda que son monógamos. Como le dices a un Dic-Dic que nunca podrá conocer al amor de su vida porque quieres que viva contigo. No sea basura. Solo digo. Si alguna vez ves un Dic-Dic haciendo un TikTok, es porque estás soñando. ¡Depierta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!